Hay actividades todos los días de las distintas áreas del municipio, salud, guardia urbana, cultura. Todas las áreas tenemos actividades, pero el fuerte está centrado en el 20 de octubre, que vamos a estar a partir de las 18 horas en adelante en el predio de la sociedad rural, donde nos van a acompañar food trucks, un patio cervecero bastante importante, un patio de comidas, los emprendedores que todas las semanas están en la rural, en lo que es Trelew I, van a estar también ahí acompañando un montón de hacedores culturales que van a estar exponiendo sus actividades también en este marco. Vamos a tener el gran cierre con Josva Montoya. A su vez a esto todos se suman las actividades como la búsqueda del tesoro del Dino, que es una actividad organizada por el área de turismo, van a haber sorteos de electrodomésticos que se van a sortear entre todos los vecinos que se acerquen. Sí, después de dos años esto nos va a permitir volver a encontrarnos ya este año sin el tapabocas, sí cuidándonos todavía porque hay todavía un dejo del COVID y de la gripe A, entonces nos tenemos que seguir cuidando, pero en el marco de cuidarnos nos podemos volver a encontrar, que esa es la idea este año, el reencuentro. Hay mucha expectativa, la gente está preguntando, hoy hemos recibido varios llamados de emprendedores de la zona, a los cuales hemos decidido invitarlos que se sumen, hay emprendedores de Olavon, de Gaiman, de Rauson, Playa Unión y Puerto Madryn, más los hacedores culturales de la ciudad, creo que va a ser una bonita oferta para pasar a partir de las 18 horas, un rato antes si se quiere, hasta las pasadas las 24.